Las 12 y 21 de este mediodía del jueves 24 de octubre, esto es Ahora Marbella Radio, Radio Marbella 107.6 FM. Bueno, verán, como saben, ya les recuerdo que mañana no vamos a tener el programa porque le vamos a ofrecer en directo, desde el Salón de Plenos al Ayuntamiento de Marbella, el Pleno Ordinario, como cada último viernes del mes. Y, por lo tanto, hay algunas secciones que hemos adelantado para hoy jueves, y una de ellas es, por supuesto, para la que le dedicamos unos minutos a la sostenibilidad al medioambiente, como es ahora Marbella en verde. Don Enrique Salvo Tierra, buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy buenos días. Me alegro mucho de verte. Muy bien, disfrutando de un día que, bueno, tenemos ahí la amenaza de una dana que viene, que viene, pero que no nos quieren tampoco mucho las danas, así que habrá que buscar... Habrá que buscar algo, ¿no? Habrá que buscar algo. Para que vengan y nos suelten agua, que la requerimos, pero que nos suelten agua, pues, moderadamente. Sin duda alguna. Pero por lo demás, muy bien, muy contento. Además, aquí estamos trabajando en cátedra de cambio climático. Ya te veo. Pues, precisamente, si quieres, como estás trabajando de tu cátedra de cambio climático, vamos a hablar de ella, en esta sección ahora. ¿Sí te parece? Porque, verás, te doy una notificación. El cambio climático es un factor que impulsa la propagación. Atención a esto. Esto es para ponerse un pelo, los pelos de punta. La propagación de plagas y enfermedades, junto con el aumento del comercio mundial. El cambio climático puede afectar el tamaño de la población. La tasa de supervivencia. Y la distribución geográfica de las plagas. Y la intensidad, desarrollo y distribución geográfica de las enfermedades. Y es que, según los expertos, la temperatura, las precipitaciones son los principales impulsores de los cambios en cómo y dónde se propagan las plagas y enfermedades. Enrique, te voy a poner un titular para que ya tú te expandas en cuanto a la sección de hoy. Verán, esto empieza ya a ser un poco... y estar alertas todos. La infección por el virus del Nilo Occidental es una zoonosis transmitida por mosquitos del género Culex. La enfermedad afecta a países del sur, este y oeste de Europa. El virus del Nilo cruza Cádiz y ya está en tarifa. Y más cerca todavía. Es decir, que ya hay episodios también dentro de la provincia de Málaga detectados de estos mosquitos que lo propagan y de ese virus en concreto. Bueno, estamos viviendo un momento en donde, entre la globalización, como muy bien has explicado, y ese calentamiento global, unas temperaturas en donde el verano es cada vez más amplio. La primavera y el invierno más corto y el otoño seco se dilata también mucho en el tiempo. Antes lo llamamos veroño, pero es que ya tenemos que hablar más de un veroño, un invierno modificado a otoño en estos momentos. Esto hace que, bueno, pues que las plagas, y lo estamos viviendo en muchas ciudades, hemos visto este verano como todos esos animales que consideramos como, que no nos gustan, que nos repelen, como son las cucarachas, las ratas, etcétera, han aparecido en las ciudades. ¿Por qué? Porque están encontrando lo que antes encontraban debajo de tierra, de temperaturas altas y de calor, pues no han encontrado en el exterior, ¿no? Y entonces esto está llevando a graves problemas en las ciudades. Estamos viendo por otras partes, lo comentaba con Belén ayer, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, como estamos viendo, de que hay muchos animales que, debido a la sequedad que hay en el campo, pues están bajando a ciudades. Cabaníes. Cabaníes, ¿no? Es decir, que no están. Pero lo más preocupante, efectivamente, que las poblaciones de mosquitos en general en el planeta se están duplicando. Es decir, que estamos hablando de que se ha incrementado el número de mosquitos a nivel planetario al doble y esto conlleva a que se expandan esas poblaciones y que lleguen hasta las aptitudes como las nuestras. Entonces, en cuanto encuentran un charco, una zona con poquita agua, con agua muy superficial, incluso en algunos casos, como se ha podido comprobar, esos platos que dejamos, esos recipientes que dejamos debajo de las macetas y que tienen agüita, pues incluso hasta ahí llegan a ser puestas que luego van a intensificar la distribución de esas especies. Entonces, básicamente, tenemos el mosquito del dengue, que es uno de ellos. El otro mosquito, que es el mosquito de las marismas, quien haya ido al rocío, o habrá visto que hay unos mosquitos pequeñitos que suelen picar por la noche más que por el día y que fundamentalmente lo que atacan son a las extremidades inferiores. Y bueno, estamos viendo cada vez una proliferación. Y el mosquito trompetero habitual, ese que las noches de verano no nos deja de dormir. ¿En los fines de verano? Efectivamente, en los fines de verano era horroroso y además que hay algunos aromas que los atraen, como son los aromas de jardín, de jazmín, que los atraen, mientras que otros son repelentes, como son todos los derivados del limón. Entonces, nos estamos encontrando con una proliferación muy grande, muy grande. Habrán visto, además, en los últimos días, probablemente muchos de nuestros oyentes, el hecho de que hay un insecto que conocemos con el nombre de tijereta. Y si me permite usted, por aquí es conocido más como cortapichas. Cortapichas, claro. Y estamos viendo también una proliferación muy alta. Es curioso porque, a pesar de lo agresivo que es, sin embargo, es un insecto, de los pocos insectos que tiene, implícito el don del cuidado de las hembras por los huevos y por las crías. Es de los pocos insectos que lo tiene. Y además, lo veremos en las casas porque le encantan otros insectos, que son los más primitivos que existen, que son esos pececitos de plata, que muy probablemente también hayan visto que durante este año, y especialmente en el verano, pues lo que son las cocinas y los cuartos de baño, aprovechándolo me dais, y también en donde hay libros, pues prodiga. Y bueno, pues estas tijeretas lo que vienen es a cazar precisamente a estos, no vienen a por nosotros, pero sí a cazar estos pececitos de plata, que además son todavía más interesantes, porque desde la antigüedad que tienen, pues prácticamente vienen desde el Cámbrico, cuando vivían todavía dentro del agua, cuando han salido fuera. Y es curiosísimo cómo no hacen absolutamente nada, lo que se dedican es a comer polvo y celulosa de los libros, y bueno, pues son insectos que estamos viendo tal. Pero lo más preocupante, sin lugar a dudas, los mosquitos, actualmente también la invasión de algunas especies de avispas, que no tienen nada que ver con nosotros, y que son a veces muy agresivas. Yo he visto cómo, en algunos casos, un examen de avispas orientales, que son muy parecidas a otras que están alcanzando, pues bueno, de envolver totalmente a un gorrión, y de la propia agitación que tienen dentro, que generan dentro en el interior de lo que ha sido la presa, pues acaban asfixiándola, matándola de calor. Es decir, que son, bueno, pues especies que no hemos tenido aquí nunca, no tienen, que es lo más importante, Jesús, y esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces, falta el predador, esto es uno de los abaditas, cuáles son lo mismo, ¿no? Como el que se dedicaba a mantener las poblaciones más o menos equilibradas, pues no lo hemos cargado, y por tanto nos encontramos con unas nuevas situaciones que veremos hasta dónde llega. Sí, y además eso es una reacción en cadena. El tema de cómo faltan depredadores en el caso, bueno, por ejemplo, tú recuerdas, Enrique, hace ya bastantes años que hubo una alerta máxima a la hora de que nos íbamos a quedar en este país sin lobos, ¿no? Efectivamente. De matarlos, de aniquilarlos, y puede que pase iden de iden con el tema de los jabalíes, con el tema de la proliferación suya, y además más acercamientos a las ciudades. Obviamente la gente, pues dicen, pues antes nada nos aniquilamos y nos podemos quedar sin jabalíes, que tanto una mala una cosa como la otra, ¿no? Claro, 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 esos dos extremos, ¿no? Me parece, efectivamente, lo del lobo, fíjese, todavía, fíjate de Jesús, en la zona del emparse de Almodóvar, entre Tarifa y los barrios, pues recuerdo de ver a un lobo solitario, que yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? De encontrarlo, creía que era un perro silvestrado, pero no. Era un lobo. Un especialista me lo confirmó, había bajado hasta ahí, ¿no? Ahí en los libros de cacería de Alfonso XI y demás, pues hay descripciones de que incluso llegaban los osos, aparte de los leones, hasta prácticamente la sierra del estrecho del Campo de Libertad. En la actualidad, pues bueno, pues eso ha ido desapareciendo. El lobo está en un retroceso total. Se le ha pintado siempre de malo. Bueno, gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, se nos enseñó de que los lobos no eran tan malos, ¿no? Pero, sin embargo, en estos momentos hay un riesgo de disminución de la población muy fuerte, entre otras cosas porque volvemos a lo mismo. Es decir, que necesitan cazar, y necesitan cazar en ese caso, a mamíferos grandes, ¿no? Y en lo que tú dices, en el caso de los jabalíes, la diferencia es que la capacidad reproductora que tiene, en este caso, el lobo es muy baja. Es decir, porque muchos de ellos son, incluso eso, nómadas que van sin pareja, un poco la misma historia que el lince, ¿no? Pero en el caso de, rara vez forman poblaciones gremiales, de encontrarse un grupo de ellos en conjunto, que les gustan cazar en conjunto, y en el caso del jabalíes, todo lo contrario. Es decir, tienen una proliferación muy alta. Faltan, como decimos, los predadores que han tenido en otros momentos, que eran los que equilibraban fundamentalmente todas esas rapaces que, bueno, desgraciadamente han sido objetos de cacería en algunos momentos, halcones, águilas, etcétera, quebrantahuesos incluso, pues, bueno, han ido desapareciendo de nuestro territorio, y esto es lo que ha llevado a que proliferen con una asiduidad tremenda, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que vamos a ver, lo que pasa es que los métodos para exterminarlos, entre comillas, pues, a veces son demasiado agresivos. Es decir, que lo de las ballestas, los disparos, batidas, etcétera, pues, yo creo que habrá que buscar otra fórmula, igual que en el caso de los mosquitos que estábamos hablando antes. La evolución va hacia esterilizarlos previamente. Efectivamente. En el caso del Nilo, pues, lo que se está haciendo es precisamente buscando, digamos que construyendo genéticamente... El depredador, su depredador, claro. No, no, en este caso, sepas que son estériles. Ah, vale, vale. Cuando se produce la fecundación, macho-hembra, bueno, pues, aquello no prospera. No prospera. No se van a generar. Es decir, que un poco las investigaciones de la biología avanzada van por ahí, ¿no? De capacidad de esterilización, de lo que son los transmisores, los vectores de transmisión de estas enfermedades. Hay dos especies y dos seres vivos. Son seres vivos como todos, ¿no? A mí me causan muchísimo repelud. Yo, de verdad, tengo una fobia, una en concreto, pero que tú nombrabas antes de la proliferación que han tenido. Verán, yo le tengo fobia a las ratas. Lo siento, yo no puedo con ellas. No puedo, no puedo. Es algo superior a mí. No sé por qué. A lo mejor en la infancia me pasó algo con alguna y ya, pues, se me ha quedado grabado. Pero es que, de verdad, lo que le tengo a las ratas es pura fobia. Y otra es la proliferación de las cucarachas. Saben ustedes que casi 20 millones, 20 millones de ratas en España son solo la punta de iceberg, ya que el cambio climático no solo propicia su proliferación, también favorece, pues, el crecimiento de otras especies, en este caso, las cucarachas. Pero el último estudio, pues, se ha revelado que tenemos casi 20 millones de ratas. Casi nada, ¿eh? Cabemos a una rata cada dos españoles. Más o menos, ¿no? Yo creo que incluso las poblaciones pueden ir a más. En el caso de la rata, hay que ser muy cauteloso y, por tanto, llevar a cabo campaña de ratificación. ¿Por qué? Porque lo que hemos vivido en otros momentos de la historia es algo tan... Terrible. Cuente como que, en buena medida, la aparición de las pestes negras, de la peste en general, pues, se debían precisamente a que había un cambio climático que favorecía el que las ratas, especialmente las de campo, se acercaran a las ciudades y, a partir de ahí, se transmitiera por mosquito, perdón, por pulga, pues, precisamente, la enfermedad. Entonces, es muy conveniente de llevar a cabo esas campañas de ratificación porque de ellos dependemos mucho. El caso de la cucaracha es curioso. Sin ser agresiva, sin embargo, nos dan un pánico. Es repelor que lo vean. Es decir, que es curioso cómo nos produce. Yo creo que ahí se tratan de atavismo. Dices tú, no, probablemente una reacción en la infancia. Yo lo que he observado hasta ahora y me ha llamado la atención, porque ya te digo que no tiene lógica el que tengamos esas repulsas ni si nos fijamos bien, ni transmitan enfermedades, ni pican, ni... Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo creo que ahí hay una... Se llama un atavismo, es decir, que de muchas generaciones anteriores, pues, por una parte, por eso, por el rechazo, por la peste, por ser los transmisores de la peste, en un caso, y por otra parte, yo creo que por ser, bueno, quien más atacaba las reservas, cuando, por ejemplo, durante la pequeña edad de hielo, es decir, prácticamente durante seis siglos, pues, hubo tal enfriamiento en lo que era el continente europeo, fundamentalmente, fue un cambio climático, en este caso, para enfriar, y, bueno, pues, las despensas, bueno, ¿quién acudía a las despensas? Pues, básicamente, y yo creo que eso se va quedando como un atavismo, en nuestras neuronas, ha ido quedando, y de ahí que le tengamos ese rechazo tan grande a estos insectos, que ya digo que no tienen nada de anómalo, más allá de que, efectivamente, bueno, pues, las cosechas, pues, las pueden poner en crisis, etcétera, etcétera. En cualquier caso, no es bueno, y lo que sí vamos a ver en los próximos años con este calentamiento, sobre todo en la superficie de las ciudades, va a ser un crecimiento que debemos de controlar, hay que hacer un llamamiento en ese sentido a los ayuntamientos, a las autoridades municipales, para que lo tengan en cuenta. Enrique, te vamos a dejar que sigas con el trabajo de tu cátedra del cambio climático, pero algo relacionado con ello, precisamente, te quiero comentar ya para recta final de este espacio, ahora Marrella en Verde. Enrique, hace unos días, me imagino que habrás, lo habrás escuchado también, unos compañeros tuyos, unos colegas noruegos, se han dado cuenta y han descubierto que están cambiando las corrientes del océano Atlántico. Efectivamente, y esto es, mira, para entender bien el clima de cada uno de los territorios, hay que tener en cuenta algo fundamental y es que tenemos dos polos, dos casquetes polares, dos casquetes de hielo y que son como el botoncito con el que los relojes antiguos le dábamos cuerda al reloj. Al reloj. Esa fuerza que imprimíamos al reloj a través de nuestros dedos, lo que conllevaba era a todo un engranaje que iba desde piezas más pequeñas a piezas más grandes marcando minutos, horas y segundos. Entonces, en el clima de la Tierra es más o menos igual. Tenemos una corriente que está girando permanentemente alrededor del polo norte, del Ártico. La oscilación del Ártico, se llama. Entonces, la oscilación del Ártico es una oscilación fría, de agua fría, que dependiendo de si se derrite más hielo o menos hielo, pues va a ampliarse o a reducirse. Y a partir de ese primer engranaje, hay otros engranajes en el Pacífico, en el Índico, en la zona tropical y a nosotros lo que más nos influye es lo que se llama la oscilación del Atlántico Norte, donde está girando permanentemente el agua controlada por ese otro engranaje de la parte del Ártico. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se contrae la corriente del Ártico, pues la oscilación del Atlántico Norte sube y la tropical también. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en muchas partes del planeta? Lo que estamos viendo es, por ejemplo, que las arribazones de algas pardas del Mar de los Sargazos están, bueno, llevando prácticamente a la ruina aparte de, bueno, de un destino tan turístico, tan importante como la República Dominicana. Dominicana, claro. Porque se acumulan cientos y cientos. Y aquí, pues, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué es lo que lleva? A que, claro, al elevarse esa oscilación del Atlántico Norte, pues deja un pasillo que hace que se meta dentro del Mediterráneo pues una influencia tropical muy fuerte y que nos encontremos, probablemente lo veamos los próximos días. Ya hemos tenido algún caso en el Mediterráneo en las últimas semanas de lo que se llaman medicanes, que son los huracanes del Mediterráneo y que van a tener un comportamiento pues nada habitual para lo que conocemos y que desgraciadamente pues lleva consigo una serie de catástrofes que, bueno, en algunos de los casos incluso afectan a personas, ¿no? Es decir, que no solamente son de catástrofes económicas por lo que suponen de destrucción de casas, de puertos, etcétera, sino que también en algunos desgraciados casos de personas. Entonces, claro, todo ese cambio va a ser muy importante. En el caso, bueno, hemos visto dos cuestiones y tú lo habrás visto también de que precisamente por ese cambio de comportamiento hemos visto la formación de lagunas en el desierto. Efectivamente. Es decir, que es una cosa bastante inusual y por otra parte hemos visto cómo también ha reverdecido pues la tundra en gran parte de la Antártida, ¿no? La Antártida, efectivamente. Estamos viendo alguna anomalía que no se veían hasta este momento y que también nos afecta a nosotros. Nosotros, desgraciadamente, desertizándonos a la vez que desertificándonos. Desertizándonos por el proceso climático directamente, desertificándonos es cuando además la intervención humana ayuda a ello. Hay que estar alerta en los próximos tiempos porque la cosa no pinta bien. Enrique Salvo Tierra, nuestra sección ahora Marbella en Verde. Como siempre, ha sido un placer, querido amigo, tenerte. Esta vez te hemos adelantado 24 horas a la sección. Claro. ¿Vale? Que mañana no tenemos. Está bien. Oye, y la próxima semana Eden de Eden, porque viernes también es fiesta. Eso es. Y hablaremos también de una parte muy bonita de las plantas. Sin duda alguna. Sin duda alguna. De acuerdo. Enrique, un abrazo. Que pasas una buena semana. Un abrazo. Igualmente. Adiós, Enrique. Hasta luego. Adiós. Adiós. 12.43. Ya lo ven. Todo lo que es el cambio climático, que es un factor que impulsa la propagación de plagas y enfermedades. El cambio climático. Y entre ellos también esa noticia tan alarmante de científicos noruegos que se han dado cuenta y han descubierto que ha cambiado las corrientes el propio océano Atlántico. Bueno, pues nada. Recta final y tenemos la llegada de Miguel Rodríguez. Rodríguez. Miguelón en unos minutos. No lo olviden. Mañana viernes no. Tenemos programa por aquello de la emisión en directo del Pleno Ordinario desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marbella como cada último viernes del mes. Como siempre, abrimos las puertas de esta sección. A mí siempre me ha encantado. Por eso lo ponemos y hemos titulado esa sección de esta guisa, ¿no? Que me recuerda mucho a las radios antiguas cuando decían lo de el consultorio de Elena Francis. Cuando Elena Francis no era otro que escribía las cartas que un hombre, ¿no? Así que Miguelón te lo cuenta. Miguel Rodríguez. Buenas. Buenos días. Buenos días, mundo. Buenos días. Nada, aquí estamos. Como siempre en los papeles. Como todo el jueves en plan tertulia. Toda la información. Para dar toda la mesa lista y multitud de eventos para este fin de eso. O sea que que vamos a empezar con lo que vimos. Oye, importante, antes de nada, ¿eh? Ya lo ven. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bien. Cartelito. Aquí está el cartelito. Este es el día grande de esta semana. El sábado 26 con la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Efectivamente. Me acabo de pasar por la iglesia para ver cómo van los preparativos. y son exquisitos con una calidad asombrosa. Han puesto bandera, han puesto farolas, han puesto flores. El altar está... Espectacular. Que no se puede aguantar uno de bueno que está. O sea que la gente, todos los turistas están entrando a la iglesia para ver lo que pasa. Y nada, esperamos... Los turistas no tendrán a lo mejor ni remota idea de lo que está ocurriendo. Es decir, ¿qué ha pasado aquí en la iglesia? Ahí ven mucha gente, ven mucho movimiento. Hay un montón de camiones carga y descarga para preparar las cosas para que estén listas a última hora el sábado y decir que el protocolo empieza pronto. Estamos metidos también como fotógrafos en el evento. Sí. Y hay que estar poquito para la entrada a las 10. Es con invitación exclusiva el aforo está limitado a los invitados y bueno, más no se puede pedir porque la verdad que la preparación de la organización es absolutamente perfecta. Vamos, esperemos que salga todo bien. Y que nos acompañe el tiempo meteorológico. Exactamente. Y bueno, y decir que está dividida un poco el día en dos partes. La primera que es la misa solemne en la que va la coronación de la Virgen que será más o menos en medio de la ceremonia y sobre todo se ruega silencio absoluto que se respete un poco las normas. Nos han dicho que estemos atentos no moverse, no hacer un ruido molesto y en fin, esperemos que este gran evento sorprende a todo el mundo. Hay pantallas gigantescas afuera y claro, ¿quién lo va a retransmitir? Jesús, tú sabes quién lo retransmite en directo. Pues esta santísima casa Radio Televisión Marbella con mis compañeros que son unos grandes profesionales que están ahí ya prestos dispuestos y ya está todo preparado para transmitir en directo a partir del sábado para mañana con la solemne misa en directo desde la Iglesia de la Encarnación desde las pantallas de Radio Televisión Marbella desde muy temprano sobre la mañana. Te digo una cosa Miguel, ahora que me has dicho lo del tema de por favor guardar silencio, hombre, en cualquier acto eclesiástico se debe guardar una serie de protocolos y respetos y silencios porque estamos en un templo. Mensaje para navegantes Mensaje para navegantes Aunque le digan a cualquier persona el protocolo de todo lo que va a ser la celebración por favor no hace ruidos no tal cual hay una cosa importantísima que verás cómo pasa y pasará. Seguro. Los móviles apagados los móviles en vibración los móviles en silencio por favor que no salga allí cantando el paquito chocolatero el himno de la legión la legión pero sobre todo el himno de la legión vale porque es muy pero que se empiece a soltar allí alguien el paquito chocolatero como que no por favor no, no lo digo en serio puede que pase porque siempre hay alguien que se olvida de desconectar el móvil pero bueno yo creo que la organización tendrá en cuenta este detalle recordar también que por la tarde sale la procesión solemne que van compartida por todas las cofradías también de Marbella y nada esperemos que el público y el tiempo y la autoridad lo permita y que podamos ver pues una salida digna preciosa y muy completa porque la verdad va a ser larga se prevé que puede que dure unas 6 horas más o menos el recorrido que termina que termina como es habitual cuando es la Virgen del Carmen en el puerto deportivo deportivo en el puerto deportivo Virgen del Carmen exactamente la procesión también tendrán oportunidad de verla en cualquier rincón del planeta vía streaming vía página web también en www.rtvmarbella.tv porque nuestros compañeros se van a transmitir se va a transmitir en esta casa el directo también de la procesión o sea el sábado 26 de octubre es solo y exclusivamente la protagonista la Virgen del Carmen la cronación canónica de la Virgen del Carmen de Marbella la patrona permanente y bueno también tenemos en cuenta la gente que no puede que no sea muy religiosa porque también hay de todo y tenemos también un listado de cosas para para precisamente el sábado también ¿no? por ejemplo ¿qué tenemos? por ejemplo tenemos en el Happy Mar la exposición de Paloma Villu el Happy Mar es un hotel resort que hay en el paseo marítimo se puede entrar por la Camino José Cela y también por el paseo marítimo y Paloma Villu una autora local una artista local pues pone comisariado 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 exactamente sin placa de Cheri Nina por Pedro Molina Pedro Perrito Molina Pedro Perrito Molina claro uno de sus iconos históricos son los perritos es que vamos y pinta mucho y también y los toreros y los toreros los toreros no ciertamente son toreros muertos son toreros vivos y bueno también tenemos el Hotel Lima en su rostop arriba en su terrecita pues un un músico local Billy que también hace montaje vídeo y colabora mucho con Celia Lima también actúa hay una actuación en acústico de Billy que bien que bien y bueno tenemos también para el domingo el que quiera un poquito madrugar y limpiar pues tenemos la limpieza de los monjes también convocado por colectivos de aquí entre ellas mujeres en las veredas Marbella Activa Marbella Activa se están pidiendo voluntarios Malaca exactamente me parece que se sale no creo como la otra vez se sale desde la iglesia desde la encarnación y algunos confirmarán y sigue también el festival de danza de aquí en todo danza y también aquí en el Museo del Grabado con Agua Fuerte una obra también de nerviosa actualidad de danza y muy moderna para la gente que pueda estar ahí en el Museo del Grabado y bueno que decir que está el Cine Club ha empezado el Cine Club también esta semana muy buenas películas la película la sala del maestro sala de profesores sala de profesores también maestro profesor es lo mismo pero más serio es un profesor lo que pasa es que lo de maestro es de nuestra época es más antiguo de la EVE exactamente es más antiguo bueno si quiere comentamos también lo que hemos visto la semana pasada lo que pude acercarme a ver por favor el viernes pues tuvimos la entrega de los arcos de Marbella también un acto organizado por Bisby para dar reconocimiento a tantos artistas locales de medios de comunicación de medios artisteos de publicidad y la verdad que estuvo muy bien muy largo pero muy necesario para reconocer también gente que están haciendo cosas por Marbella en plan independiente en plan profesional y que van llevando el nombre de Marbella por todos los lados también el sábado por fin se celebró la fiesta hispanoamericana que se anuló hace una semana el día de la humanidad el día de la humanidad y también estuvimos allí muy bien buena música buen ambiente buena comida la verdad el churraco argentino genial la bebida el mojito sensacional en fin si bebe no conduzca y si sopla no sople está claro y si no cógete un transporte público está muy bien efectivamente y por último el domingo pudimos ver el concierto de órgano en el segundo festival de órgano de Bach también que la verdad que estuvo muy bien también el órgano cada día suena mejor y claro saludar a Michael Rickling que fue el constructor y el mantenedor de este órgano de modo que si hay que añadir algo pues mira pues en fin ya nos enteraremos de más cosas sin duda alguna pues son muchas cosas las que tenemos que bueno vivir intensamente este próximo fin de semana ya lo sabemos el sábado es lo más grande el día grande va todo por el recorrido ah se nos olvidaba tenemos el Ironman el domingo eso está también para los que circulan en coches motos y bicicletas ahí tramos cortados de carretera y están desde las 6 de la mañana en Puerto Banús hasta que termina pues ese es otro mensaje para navegantes hay, hay, hay que hay carteles informativos el que avisa nuestro y dos claro que hay carteles informativos desde hace ya bastante tiempo que están diciendo a partir de una hora hasta esta hora el domingo por aquí no se puede circular luego no venga usted una hora introspectiva decir uy que ha aparcado aquí el coche uy que es que yo no sabía absolutamente nada cuando le pongan y se lo lleven la grúa luego uno va a decir uy que yo no sabía nada pues se lo llamamos diciendo hace ya mucho tiempo don Miguelón gracias cuéntaselo a Miguelón y se lo cuenta a todo buen fin de todo y nada y cuidado sí cuidado cuidado con la carretera nosotros nos marchamos la sintonía que tenemos de fondo porque nos hemos quedado sin tiempo como siempre en la producción Belen Gil la dirección de Antonio Borrego capitaneando este barco radiofónico Iván Moncholis Iván muchísimas gracias querido compañero querido amigo ahí está con esas manitas chin 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 ¿te acuerdas del anuncio de la tricotrar tricotosa tricotosa totalmente y nada este aquí les habla encantado como siempre les emplazamos para el próximo lunes así que buen fin de semana adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina